La chinga Ya no traigo palitos wey A ver a que traigo yo wey Ahí te vende donas Te los llevaste wey No wey Tu los agarraste wey Tenia 20 y ya nada mas traigo 18 Ya los vi Es de emoción wey De encontrar esmeralda No wey No me juzgue Dale madre wey No mames como es posible que no podamos Encontrar diamante wey No mames No que los pinches putillos No encuentran el diamante bien rapido wey Si wey no mames Pero es que yo digo que Depende el mundo donde El mundo que hayan clavado Al servidor wey no O a su juego wey Igual wey El pad wey Ajá El micrame el de Uuuu Papayin Que ya Ya wey A ver espérate wey Ahí se ve mi nombre no Espérame espérame Ah wey wey Ah wey wey papá Ay perrito Que chango Jejeje 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 Ya lo picaste Ay wey Ay wey Pero si no pierdes el tiempo cabrón No 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 Soy mexicano papá No mames Nada mas me di la espalda wey Y me dieron vuelta con el diamante Que pedo Creo es que si seguimos recto Aparezca wey mas Pero es que Picamos hacia acá wey Venimos de allá no wey De donde venimos Tu venías de De aquí wey Así derecho Ajá wey Venía para acá wey Pero esta es la lava wey Y ahí hay otra cueva Ahí wey Una calabra wey Ah pues matala mamón Me espanta Me da miedo No mames wey Parezco tu mamá wey Ah mi mamá me hubiera dicho No seas puta Jejeje Ora hijos de la chingada Pinches montoneros wey Pinche No mames Adiós No mames perro Me metiste un pinche picotazo Ahí wey No mames No mames No mames wey Si yo te meto un picotazo No respiras wey Jajajaja Pendejo No mames Ay wey No mames Toma Ok aquí derecho A ver Estamos supuestamente En el 12 A ver venga No mames wey Estamos muy pinches callados No wey Creo que hasta me aburrí Wey No mames Que pedo Ah es que Quiero poner Quiero poner pinches antorchitas wey Quiero poner palos Es la emoción del diamante Ah ya se te estás imaginando Que hacerte no wey Con el diamante wey Agüeo No mames Viste wey Como te Apendejaste y desapareces el diamante No mames wey Yo según tratando de librar La capa que se vea bonito Y cuando doy la vuelta ya Valió madre Pinche diamante wey Oye wey Eh ¿Tú no agarraste diamante? Si wey Ah Y eso que fue sin querer wey No mames Yo ahorita que vi el inventario Vi dos wey Y dije Que pedo No yo traigo dos también wey Ah Y tenemos ocho allá no Creo que si wey Apenas llevamos doce wey Que poca madre No mames Es que si está cabrón wey La neta La neta si está bien cabrón wey No mames Ay no mames wey Te iba a decir a wey Wey ¿Y otra vez? No wey Es lápiz azul wey Agárralo wey También nos sirve Es que aquí en el minecraft que yo tengo wey Bueno más bien en el pack de texturas Ajá No mames wey Se parece wey El pinche lápiz azul con el diamante wey Oye wey Eh ¿Nos traes tu cubetita? Ah si wey Pero no mames Estoy de Quien sabe donde estoy wey No mames De hecho Tengo que dejar Algo wey Porque No mames Yo creo que voy a dejar La tierra Ahí está Y ahora si puedo agarrar Todo el lápiz azul wey Encontré De todo Menos diamante No neta wey Aquí hay un lugar donde hay de todo A ver Vamos a poner esto aquí Ah es que esta madre es la que se cae wey La arena Ah graba Bueno esa madre wey Oh vale madre wey Ah no mames Pues cuantos son O que pedo De que Pues estas madres wey De la arena Ah chinga Vale madre Bueno de la graba wey A ver Déjame quitar esto Ok Y esto es pedernal Ok Eso es lo que vamos a necesitar Para Para el Para el portal wey Oye wey Te llevaste la mesa de crafteo No wey Ah no ma Wey Ahorita tenemos que regresar De todos modos wey Si wey Y el pedo es regresar Por donde dejamos la pinche La mesa No ma Wey Te fuiste aquí derecho wey A ver A ver A ver A ver Ya te vi wey ¿Qué haces wey? ¿Cómo que qué hago wey? Pues picando hacia acá wey A ver si encontraba algo Pero no encontré ni madres Esa era tu cubeta ¿no? Ahí está Vale wey Ahorita te veo Bambi ¿Qué pedo? Yo había dejado otras entradas ¿No? ¿O dónde estaban? Ah es que es aquí Pero Oye ¿No trajiste madera Va wey? Ah wey No le mal Ah mami Ah mami No vas a perder Mi cubeta de agua wey Ah wey No wey Ya la perdiste No wey Vale madre wey No mami No encontramos nada wey No mami No puedo agarrar agua wey ¿Por qué? Porque tiene que ser De donde la pusiste wey No de cualquier lado ¿Dónde puse qué? El agua wey El agua te marca Marca lo que es un cuadro wey De ahí la tienes que jalar wey Te marca un cuadro un poquito más oscuro Que es de donde Donde dejaste caer el agua wey Y desde ahí la tienes que agarrar Pero si quiere agarrar de otro lado No wey no puedes Tiene que ser precisamente de ahí wey Ah pero ¿Por qué wey? Ah pero ¿Por qué wey? Pues como que ¿Por qué wey? Es una cubeta vacía no wey Sí wey pero tiene que ser así Oh tú agárrala así wey Chale vale madre wey Sí Es que tengo un pequeño problema No seas mamón wey Que la dejaste caer toda No wey la cambié por Por lava wey No ma Sí wey Pues tira la lava wey Y luego agarras el agua Pero ¿En dónde agarra el agua? Por eso te estoy preguntando Ah pinche tilín wey No ma Por eso no le doy tecnología A los indios wey A ver de acá voy wey No ma Le voy para encontrarte wey ¿Dónde estás tilín? Pues en el hoyo donde tú estás wey En el otro wey Ah chinga ¿En el hoyo donde yo estoy En el otro? Es que ¿Por qué no puedo wey? No ma Y te piensas que estoy sumergido Y todo wey No puedo agarrarlo A ver pero ¿Dónde estás wey? Ay wey Y la pinche lava Sí la puedo agarrar Porque la lava Sí la puedes agarrar De cualquier lado wey Pues esa no mames Es que no la puedes agarrar De De cómo se llama De un Ah mira aquí está La mesa de crafteo wey Qué buen pedo Deja la carta de una vez Pero voy a dejar Esto No la Ahí está ¿Por dónde estás tilín? ¿Eh? ¿Dónde estás wey? Estoy donde tú estabas Pero del otro lado wey Ah órale No ma wey Está chido Y hasta ahí el informe Joaquín No me avientes No me avientes flechas culero No puedes atravesar pinche puto No mames wey No mames wey ¿Dónde estás wey? No mames A ver ¿Dónde yo estaba? Pero que del otro lado wey No mames ¿Cuál del otro lado tilín? Ah ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Creo que ya vi wey No wey No wey No es aquí Es que no me deja ganar A ver Donde yo estaba Pero del otro lado wey No sé por qué presiento Que es aquí Si ya te vi wey ¿Por qué no puedo ganar Wey cabrón? No mames wey Es que te estoy diciendo Que depende de donde De donde la aventaste wey Es a lo que me refiero Que verga A ver aviéntame mi cubeta Aquí wey No la vais a aventar a la lava Ya se cayó wey Aguanta Espera No espera 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 Ahí está A ver Chetilín wey No mames Ah pues es que no mames wey ¿De donde la aventaste wey? ¿La aventé qué? ¿Donde aventaste el agua? Allá ¿En dónde? No wey Hace cuenta que le piqué Y lo cambió por lava wey No mames wey Pues dejaste caer todo el agua mamón ¿Y ahí ya no se puede? No wey Pues cómo vas a ganar Ahí está ya wey Mira ve Ay wey La volví a dejar Ahí está wey ¿Ya se pudo? Ya wey Pinche Mira ve wey Ah no me espera Vale Mira ve wey Mira wey Si la vas a aventar desde aquí Así como la avientas wey La agarras luego Mira ve wey ¿Ya viste? Esa mamada que De una encra Van échale ¿Ya viste wey? Así como la agarras wey Así como la avientas Luego luego la agarras wey No la dejes así Esparcirse toda wey Porque si la dejas que se esparza toda wey No wey Pues no mames wey Jamás wey Debería ser de cualquier lado wey No mames wey Pues no No es de cualquier lado wey Yo también pensé que la podías agarrar de cualquier lado Pero no wey Tienes que agarrarla desde el punto donde la aventaste wey No mames wey No mames wey Te la jalaste wey Te la jalaste wey Es una bastante Se la agarras en todos lados wey Ah si wey Pero no de la que tiene corriente wey Porque esa no se puede agarrar wey No mames Neta wey Yo que wey Dile a los del pinche A los que hicieron el mangle Que no se la jalen wey Pues si wey Lo bueno es que hasta esmeralda encontramos Escuches pruebas que se encuentran nada más uno Lo peor de todo wey Es de que no mames wey A muchos se les hace muy aburrido El estar nada más viendo como picas wey Sin decir nada wey No mames Es que si esta cabrón el pedo La neta wey Más que nada te hagas trucir wey Pues si wey Tu porque lo estas haciendo wey Pero pues uno para que lo esta Bueno osea uno para el que esta viendo Pues si dices asi como que no mames Ya wey Ya parale wey Si wey Por eso nos saltamos y nuestra Casa aparecio mágicamente Asi nada mas wey Otra vez Otra vez que Lava A ver vejame Ah si Lava Ora cabrón Ora cabrón Ara web Te atravesaste en la obra Ya no tengo Ya se me están acabando Las antorchitas wey oping los picos wey Pero ya agarre la mesa de crafteo wey ¿Ah, ya? Pues no, ma, lo tengo que hacer todo Yo te digo que parezco tu mujer, güey Tengo que parezco tu mujer, güey No, ma, güey Ahora, seguimos, seguimos Ya valió, madre, ahora sí todo Puta madre, y este es de piedra, güey ¿Qué? ¿Qué es lo que ya no tienes, güey? ¿Eh? ¿Qué es lo que ya no tienes? Picos Yo digo, güey, que igual ya deberíamos de regresarnos, güey, al house, güey A dejar todo lo que traemos, güey A tirar todo lo que no nos sirve, güey, ya Volvemos a... Y es más, güey, tú si quieres te vuelves a bajar, güey Y yo voy a buscar otra cueva, güey ¿Para qué? Pues para hacer ese pedo que te digo, güey A lo mejor aquí no está chido así para picar la... Para picar... Ah, ya se me acaba Para picar, güey, no mames, güey ¿Vas a la casa o ahí te quedas? Espérame O sea, se supone que traes antorchas, ¿no, mamón? Yo traigo dos Y luego, ¿por qué no las pones, güey? Porque todavía veo, güey No, mames, ay, güey, no, 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 no ¿Qué estoy haciendo? Luego me das una hacha ¿Una hacha para qué, güey? No, manches, no, te doy una hacha, güey ¿Crees que funcione la brújula aquí, güey? ¿Para llegar a dónde? ¿Para llegar al house? ¡Órale, ya, mamón, vámonos! ¿Ya? Es que no se acababa mi pico, güey ¿Qué quieres? Verde, güey Ya me había perdido, güey Dije, ¿qué pedón estoy? ¿Por dónde andaré? Afuera del mapa ¿Quién sabe, güey? Igual y podemos picar hacia arriba Y nos cae lava, güey No, mamón Uno nunca sabe Lo que el destino le espera No, pues mejor me regreso, güey No se acaba el pinche, chico Ay, cabrón, ¿qué pedo? Creo que estaba muy lejos Creo que estaba muy alto No, mames, no te veo, güey ¿De qué, güey? No sé dónde estás, güey Pues ahí ando En el larguito Ya te vi, güey No mames, ya, vámonos, güey Deja de estar picando ¿Qué pedo, güey? ¿Pusiste una antorcha? Ah, sí Yo dije, ah, no mames, güey Se hizo la luz Mira esta madre de aquí Ah, no, güey, pensé que Ah, no, es que es este oro Ay, güey, es para allá Ya me estaba metiendo otra vez, güey A ver No mames, qué pedo, güey Luego, ¿para dónde es, güey? Es para acá, güey Bueno, yo te sigo Sí, güey, esto sí, güey No manches, güey Carretera que hicimos aquí, güey No mames, sí, güey Te digo que así lo hizo el chapo, güey Por eso escapó Espérame, que de aquí ya no sé ¿Para dónde es, güey? No mames A ver, vente para acá, güey Ah, no es cierto, es para el otro lado No, vente para ahí, güey Ah, es para acá, güey Y luego, güey Aquí encontramos el... El... Ah, la... Ah El pinche... La esmeralda, ¿no? Ajá Órale, cabrón Espérame, güey Pues no estás viendo que me caí, güey Puta, güey De aquí vamos otro pa' dónde No mames El murciélago Dame chance Mira, supuestamente, güey Vamos en buena dirección Creo yo, güey Ya de aquí, güey Creo que ya de aquí es para, no sé Para no sé, güey Ay, si lo alcancé a matar ¡Ora, cabrón! Mamame, es que así me mata, pincha araña ¿Me sigues o no? Sí, sí, sí Eh, qué buena Ah, huevo, güey Bicha orientación bien cabrona, güey Me dicen el mapa humano Me dicen el mapa humano, güey Ah, huevo, güey Entonces hay que ir a dejar las cosas, ¿no? Sí, güey Ah, cabrón ¿Y por qué no te llevas de todo lo del horno, güey? Y la mesa de crafteo y ese pedo Ah, porque ahí es nuestro área de trabajo Ah, no mames Ya está No mames, qué bueno porque ya no traía ni comida, güey Además, si traigo Ay, me rote, güey Qué hermoso se ve, güey Qué hermosa vista, güey No mames, eh La neta ¿De qué, güey? Hacia allá Hacia los arbolitos, güey El agüita El chapuzón Ya tú sabes, ¿no? Ya estamos bien armados, güey Verde, güey No mames Tenemos un chingo de bloques, güey No mames ¿Qué hace el pasto aquí, güey? Ah, pues es pasto, güey No seas mamón ¿Y luego qué hace aquí esto, güey? También, no mames Qué pedo Ya está las cucarachas que encontré las puse ahí, güey Está las cucarachas que encontré, güey Qué pedo ¿Por qué no bajo? No puedo bajar, güey ¿Qué pedo? ¿A dónde? Ah, sí, güey Está medio difícil No, ma No me vaya yo a caer, güey ¿El diamante dónde estaba, güey? ¿Ya dejaste tú el diamante, güey? No Pues déjalo, cabrón Espérame, güey Estoy viendo Estoy aquí Dejando todo lo que ya nos va a servir, güey ¿Hiciste otro cajón o qué, güey? No, güey Esto es de aquí Esto es de acá Esto es de acá Esto es de ahorita Y eso es de ayer A ver Piedra labrada Piedra labrada El pasto Que yo no sé para qué chingamos Carbón ¿Estás tirando la basura? Sí, güey No me vas a tirar, güey Oye, güey Ya no me vas a aventar No, yo estoy acá arriba, güey Qué pedo, güey La caña, güey Qué pedo, no mames Sí, güey Tira el diamante No te creo Ah, choro Sí, güey Ya quisieras, güey No estarías tan pinche feliz, güey Dale, güey Es lo malo que lo conozcan a uno Qué pedo ¿Por qué metes cosas? No mames, güey En la comida metes piedra, güey Qué pedo No, güey El hambre es cabrón No mames Caramba, vale madre No puedo bajar, güey Esto me encabrón Voy a ir a tirar piedra, güey A lo bestia Porque no mames Ya la tiré, güey No mames Ah, la de las cajones también, güey Mira, más piedra, güey Más piedra Más piedra Más piedra No mames Qué pedo, güey Creo que ya nada más Hay que tener cuidado Eso puede causar accidentes No mames, güey Está difícil bajar, güey Sí, güey No mames Pon otra cosa ahí, güey Algo, no sé ¿Qué pongo, güey? Pues a menos que quite una de estas, güey A papazos, güey Mira A papazos A ver Ahorita me he caído, güey No mames Ah, es que este Ah, chinga Me cago Tengo que ir para allá abajo Me cago Ah, bueno, güey Mínimo ya Le rompiste otro más ahí, güey Mínimo ya Sí, así baja rápido Mmm ¿Eso qué es mineral? Ay, qué pendejo Bueno Ah, es que esto es pólvora Ah, chinga No, la pólvora No la tiras, güey No, güey, no la voy a tirar, güey Mineral de hierro Ah, acá de este lado Aquí está 64 de carbón Qué pedo, güey Con la caña de pescar Este Encantada, güey No mames Es para que pesques Aquí Aquí Ah, mira Aquí hay De esta madre Esto lo voy a dejar aquí Así Y aquí Pues aquí no hay nada Vale A ver Entonces A ver Oye, no mames A ver Ah, sí, aquí no va Aquí no va Aquí no va Esa acá Ah, no, tampoco Ah, chinga Ah, no mames Entonces sí va aquí ¿O qué? Ah, sí, güey ¿Y esa armadura de caballo? ¿Qué pedo, güey? Ah, es la que te encontré Ah, es la que te encontraste, ¿verdad? Ah, es la que estaba en los En los cofres, ¿no? Ajá A ver, en el cofre que te encontraste, ¿no? Ah Espada Espada Tengo pico de piedra A ver Ah, cabrón Tengo A ver No mames La neta ya me hartó, güey Tanto es sub y baje, güey La neta Dos Y aquí otras dos Puta madre, güey, nada más Tenemos aquí esta Vale Ah, cabrón, qué madrazo Me acabo de soltar Me acabo de soltar No, ese ¿Qué haces, güey? Pues más picos, güey Que antes Ah, mamón Yo también acabo de hacer picos, güey ¿Cuántos traes? Traigo Tres, güey Ah, pero es que te conoces, güey Ah, Bambi Qué buen amigo eres Más que nada para que nos alcance, güey ¿Y aquí qué pedo? Bueno, está lloviendo, güey, de hecho ¿Está lloviendo? Sí, güey ¿Todos tus picos son de piedra, güey? No, güey, de iron Ay, puto Yo soy puro de piedra, güey Déjame hago los de iron Porque si no me va a valer mal ¿Entonces ya no vas a bajar, güey? Este... No sé, güey Es que yo quisiera ir a buscar otra, güey Otra cuebucha Vamos, es que él puede explicar para abajo, güey Sí, güey Por eso te digo No sé, güey